Somos tú y yo Confiaré en lo que tú me digas Yo te amaré por toda la vida No importa lo que traiga el destino No quiero nada sin ti, mi amor Confía en lo que te doy Con los ojos cerrados Yo voy a donde seas, es contigo Olvídate del mundo, entrégate Que soy enamorado Con los ojos cerrados Todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo, llévame Y te amaré Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Ay, confiaré en lo que tú me digas Ay, yo te amaré por toda la vida No importa lo que traiga el destino No quiero nada sin ti, mi amor Tirando dentro de ti Yo estoy Con los ojos cerrados Yo voy a donde seas, es contigo Ay, olvídate del mundo, entrégate, que soy enamorado Con los ojos cerrados, todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo, llévame y te amaré Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Contigo pa'l cielo, torito, nos fuimos reino Con los ojos cerrados Ay, yo voy a donde quiera, si es contigo Olvídate del mundo, entrégate, que soy enamorado Con los ojos cerrados, todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo, llévame y te amaré Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados ¡Apú! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video